La empresa Rencasa presenta la siguiente información en euros correspondiente al pasado ejercicio y no lo podemos hacer. Después, después. Este sí. El balance de situación de la empresa Z está formado por las siguientes cuentas de activo y de pasivo. Ya que estoy, voy a poner la estructura ya. La estructura está formada por el activo, el patrimonio neto y el pasivo. El activo es lo que tengo, el patrimonio neto es lo que me han dejado para montar la empresa, que es el capital y la reserva. Y el pasivo es lo que debo a los proveedores. Entonces yo voy poniendo las cuentas. Dice caja. Eso estaba en activo, había activo realizable y no, no, ¿cómo era? Realizable, disponible y existente. ¿Y? Realizable. Existencia y disponible. A ver, a ver, ¿cómo lo tienes tú en la tabla? Es que me necesito la rama. Aquí está, el no corriente y el corriente. ¿Cómo ha dicho tú, Lorena? Realizable. Existencia y disponible. Eso. Y el corriente se dividía en realizable, no, en existencia. Realizable, seguro que no era lo mismo. Disponible. Disponible era la caja y el banco, que es dinero que yo ya tengo. Realizable son las cosas que estoy vendiendo. Esto no sería lo mismo que esto. Esto no sería lo mismo que esto. Ajá. Pero, a ver. Existencia forma parte realizable. O sea, lo que yo puedo vender es realizable. ¿Vale? Es disponible el dinero que tengo en caja y en banco. Entonces, según esa estructura, me dicen que tengo. Caja 3. Bancos 4. Fijaros que te quitan ya los miles, porque va a estar escribiendo 0. Crédito bancario 1. ¿El crédito bancario dónde va? El dinero que tú le debes al banco. Es un pasivo, ¿vale? Pasivo en que se dividía. En no corriente y en corriente. Entonces, esto sería no corriente. Se supone que no lo tengo pagado más de un año. Pero, ya te digo que estoy suponiendo. Que si lo ponen corriente, lo menos te lo ponen bien. Sí, sí, tienes razón, pero ya te digo. No creo yo que haya que ponerlo en corriente. Cliente 5. Ese es dinero que me deben. Ese es realizable. Proveedores 3,6. Dinero que debo. Deudas a corto plazo. Dinero que debo. 2,4. Eso sería en corriente. No, no corriente a más de un año. Corriente a menos. Capital. 12. Materias primas. Esa es realizable. ¿Y tú estás considerando que es realizable igual que a existencia? ¿Cómo? No, no, no. La existencia forma parte realizable. Existencia, materias primas, todo lo que puedo convertir en dinero. Materias primas son 3. Productos terminados. Proveedores 2,5. Voy a poner esto más para la derecha. Para que se vea. Deudas a largo plazo 10. Ahí no. Proveedores lo he puesto aquí. Lo tengo que haber puesto aquí en corriente. Los proveedores se les suele pagar menos de un año. Si no, no te van a dar más cosas. ¿Por dónde iba? Productos terminados. Deuda a largo plazo 10. Reserva. ¿Pas aquí? Y maquinaria de terminar. Ya te digo que en los ejercicios que te van a caer, pérdida y ganancia. Que lo que tú me preguntaste iría aquí. ¿Vale? ¿Y cómo se calcularía? Esto. En este caso esto. Si te piden pérdida y ganancia. Te piden pérdida y ganancia X. Lo que tendrías que hacer es esto. Sumar. Todo esto. ¿Y si por ejemplo equivoco con que por ejemplo de proveedores lo hubiera puesto lo conmigo? Mal. No, eso no creo yo que te lo pongan mal. Pero hay que ponerlo bien. Hombre, si lo pusieran activo, si me lo pusieran como mal. Esto suma, sí. Esto suma 17,5. ¿Vale? Y esto suma. 31. Entonces la diferencia tiene que ser maquinaria. Ya está. Y en otro que te des la diferencia tiene que ser pérdida y ganancia. ¿Vale? Dime que esto es difícil. Y ahora te voy a explicar un ejercicio de rentabilidad económica financiera y luego los ratios que no veas. Los ratios. Hay un montón. Y... Y... Dime que lojalá.